Y el día de hoy Venimos a visitar esta primaria De Eucrasia Pantoja Además de poder regalar y renovar esta bandera Queremos regalarles unos libros de símbolos patrios De parte de la Cama de Diputados Para que estos los puedan compartir también Con sus compañeros, con sus hermanos, hermanas Y podamos aprender la historia De uno de los símbolos patrios Más importantes para nuestro país Para nuestra nación Que es la bandera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!